Conocí una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes iba enamorado Cariñoso a verla Al contemplar sus ojos Mi pasión crecía Ay morena, morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande Que existe entre los dos Ilusiones blancas y rosas Como una flor Un cariño y un corazón Que siente y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Yo le dije Que de ella tan solo Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Cuando a sola Pienso en ella Mucho más le quiero Ay morena, morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande Que existe entre los dos Ilusiones blancas y rosas Como un aplauso Un cariño y un corazón Que siente y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos ¡Oh, oh, 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 oh!